En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. Pero ellos aterrorizados y llenos de miedo creían ver un espíritu y él les dijo por qué os alarmáis, por qué surgen dudas en vuestro corazón. Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona, palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo ¿tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo así está escrito el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. En este tercer domingo de Pascua seguimos meditando sobre las apariciones de Cristo resucitado. Cada una de ellas tiene un detalle, una enseñanza que complementa a las anteriores. Aquí vemos a los apóstoles incrédulos, más aún aterrorizados, dice el texto. No es algo que ellos habían preparado un invento para conseguir estar al frente de un grupo de seguidores que les cuidara, les tratara bien y les permitiera llevar un nivel de vida económico, social, con mayor prestigio, con mayor poder. Esto no se hubiera escrito si así hubiera sido porque les deja a los apóstoles en muy mal lugar. personas sin fe, cobardes y que incluso viendo a Cristo resucitado se resisten a creer en la resurrección, a pesar de que el Señor lo dice en el texto de hoy, él se lo había advertido. Voy a morir, pero voy a resucitar. No le habían creído. Repito, nadie inventa una mentira para desprestigiarse a sí mismo y para terminar crucificado boca abajo como San Pedro o despellejado como San Bartolomé. La resurrección de Cristo es un hecho real. Y no solamente es un hecho real que podría equipararse con una aparición, las apariciones de nuestro Señor, Santa Margarita María de la Coco, Santa Faustina Kowalska. Es un hecho real que indica que es Cristo con su carne el que ha resucitado. Es otro tipo de carne, lo que llamamos carne gloriosa. Magdalena no le reconoce cuando le ve hasta que él no la llama por su nombre. Pero es carne, carne real. Por eso el Señor les dice en el texto de hoy, aquí estoy. Mirad mis llagas, tocadme, palpadme, les dice. Y al final, como siguen sin creer, les dice, dadme algo de comer. Un espíritu no come, no puede ingerir algo que queda en el aire. Yo lo estoy comiendo delante de vosotros y delante de vosotros desaparece dentro de mí. Cristo ha resucitado. Sé que es difícil para muchos pensar que la resurrección es un hecho real porque no tenemos apariciones de muertos. Pero está aquella aparición de Cristo resucitado. Es la aparición fundamental. Es la base de todo. Es la que movió a la iglesia no solamente a evangelizar, sino a aceptar el martirio porque sabían que esa resurrección indicaba que había vida eterna y que si eran fieles a Cristo, iban a estar con él en esa vida eterna. No es un problema de que necesitemos más apariciones o más pruebas. Es un problema de que necesitamos más fe. Y no sólo fe en algo que no podemos ver, sino fe en algo que otros vieron, tocaron y que nosotros tenemos suficientes pruebas para creer que lo que esos otros, los apóstoles, enseñaron es auténtico. No se engañaron y no nos engañan. Pero este evangelio tiene también otra lección. Es con la que termina el texto de hoy. Jesús está diciéndoles, recordándoles lo que había escrito sobre él en las escrituras. El Mesías padecerá, resucitará. Y añade, en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Vosotros sois testigos de esto. En su nombre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo crucificado y resucitado. Acaba de hablar, el Mesías padecerá. El Mesías resucitará. En el nombre de la sangre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, se va a predicar la conversión para el perdón de los pecados. El Señor une conversión con perdón de los pecados. No dice, se va a regalar el perdón de los pecados. Y eso que el perdón de los pecados es siempre un don, un regalo. Pero es un regalo que exige algo previo. Exige la conversión. Exige el arrepentimiento. Exige la petición de perdón. 70 veces 7. Es decir, un número infinito, según los judíos, contaban y expresaban sus conceptos de eternidad. Que 30 veces 7 tenemos que perdonar. Dios está dispuesto a perdonarnos 700.000 veces por 700.000. Infinito está dispuesto a perdonarnos. Pero no puede perdonarnos si no queremos ser perdonados. Y no queremos ser perdonados cuando no pedimos perdón. Y no pedimos perdón porque no somos conscientes de que hemos hecho el mal. Y al no ser conscientes, no solo no pedimos perdón y no recibimos el perdón, sino que tampoco cambiamos. Estamos siempre echándole la culpa de lo que pasa al otro. En la familia, en el trabajo, en el país, en el mundo, siempre es el otro el culpable. En lugar de pensar cuál es mi parte de culpa, aunque sea pequeña, porque sobre esto es sobre lo que yo tengo el control. No tengo el control sobre lo que el otro puede hacer o debe de hacer. Tengo el control sobre mí con la gracia de Dios. Yo tengo que empezar por analizarme a mí mismo. Después podré quizá aconsejar o influir con mi ejemplo y con mi palabra. Pero primero tengo que ser yo. Primero tengo que empezar por reconocer mi culpa. Tengo que empezar por admitir que soy un pecador, que eso lo he hecho mal. Así puedo cambiar. ¿Y cómo voy a reconocer mi culpa si no me enseñan dónde está el bien y dónde está el mal? Si la ley moral natural que Dios ha puesto en cada ser humano está ya tan oscurecida y tan manipulada por la publicidad y la ingeniería social a la que estamos sometidos, que ya hay millones y millones y millones de personas que no saben distinguir el bien del mal ni siquiera en las cosas más importantes y que consideran un derecho matar a un inocente como es, por ejemplo, el caso del aborto. Pues en la luz de la revelación es Cristo el que impide que nos dejemos seducir y pervertir por esa ingeniería social manipuladora. Y son los sacerdotes los que tienen, tenemos, el deber sagrado, como lo mandó Jesús, el deber sagrado de ayudar a que la gente, al menos los católicos, distingan el bien del mal. Yendo contracorriente, haciendo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, lo dice Él en el Evangelio de hoy, vosotros sois testigos de esto, tenéis que evangelizar, tenéis que enseñar la distinción entre el bien y el mal. Por amor a esas personas que si no saben distinguir el bien del mal, van a hacer el mal, se van a hacer daño, van a hacer daño. No van a pedir perdón, no van a recibir el perdón. ¿Qué sucede cuando recibimos el perdón? Después de haber pedido perdón, porque hemos sido educados bien, hemos sido conscientes de que hemos cometido el mal. ¿Qué sucede? ¿Cómo empieza Jesús el saludo de hoy en este Evangelio? Empieza diciendo paz a vosotros, paz, paz. ¿Se puede tener paz y estar enfermo? Sí. Muchos son testigos de esto. ¿Se puede tener paz y ser pobre? Sí. Generaciones y generaciones han vivido en situaciones económicas inferiores a las que tenemos nosotros y han sido felices y han tenido paz. No tenían electrodoméstico en su casa y sin embargo quizá tenían mucho más amor y más compañía. Lo que no se puede es tener paz y estar en pecado. Eso no se puede. El pecado te quita la paz y te quita la paz ahora y te quitará la paz cuando llegue la hora de tu muerte y de encontrarte con Dios. Hace unos días recibía un correo de un joven que está inquieto en su vocación, está haciendo discernimiento y me decía que tengo dudas entre ser médico o ser sacerdote. Me trae mucho, me decía la medicina, porque a través de la medicina puedo hacer el bien desde el punto de vista físico. Pero me pregunto, ¿y el bien espiritual y el bien del alma? La medicina es una profesión nobilísima. Cuando se ejerce bien, por supuesto, como cualquier otra profesión. ¿Y el bien del alma? ¿Te pueden curar, si es que te pueden curar, un cáncer y la paz interior? Más aún, ¿no está relacionada muchas veces la enfermedad con la falta de esa paz interior? No es verdad, es algo que hoy ya todos sabemos que muchas veces somatizamos, es decir, ponemos en nuestro cuerpo los problemas que tenemos en el espíritu y que una tensión, un disgusto, una preocupación, una angustia, una falta de paz te hace más frágil y por lo tanto más susceptible a tener una infección o incluso un cáncer. ¿Cuántas veces se ha comprobado esto? El Señor nos pide que seamos médicos del alma, que a través de la predicación, de la enseñanza, de la enseñanza correcta, la enseñanza ortodoxa, la enseñanza verdadera, ayudemos a distinguir el bien del mal, porque Él está deseando perdonarnos, ha venido para perdonarnos. Insisto en lo que dice el Evangelio de hoy, recordando las enseñanzas del Antiguo Testamento, el Mesías padecerá, resucitará. Este Mesías, muerto por nosotros, derramando su sangre por nosotros, resucitado por nosotros, nos da la paz con el perdón de los pecados, pero no podemos tener ni paz ni perdón si no reconocemos que hemos obrado el mal y no lo reconoceremos. Nos haremos daño y haremos daño si nadie nos enseña a distinguir el bien y el mal. Somos ciegos que andamos por la vida dándonos golpes y dando golpes, porque nadie nos ha enseñado que podemos abrir los ojos y ver la luz. Recemos por la conversión, por nuestra propia conversión y para que el Señor mande sacerdotes, esos médicos del alma, que ayuden a muchos a saber distinguir el bien del mal. Que así sea. ¡Gracias!